Mira como camina la gente y se va Compra y que compra si mirala lo demás Mira como camina de frente pa' allá Ciego en la vida que no mira pa' atrás Gurumbe, gurumbe, gurumbe Gurumbe, gurumbe, gurumbe Gurumbe, gurumbe, gurumbe Gurumbe, gurumbe, gurumbe Agua de siete mares es lo que pasa aquí Ya ni esta vida les alcanza para vivir Agua clara de río es lo que pasará Ya ni esta vida les alcanza para pagar Gurumbe, gurumbe, gurumbe Gurumbe, gurumbe, gurumbe Gurumbe, gurumbe, gurumbe Gurumbe, gurumbe, gurumbe